¡Golero, bolero, bolero! ¡Caray, ya se queda! ¡Terminó el primer partido! ¡Golero, carajo! ¡Ganamos, papá! ¡Vamos, fronteros! ¡Vamos, papá! Porque sufrió, eh, un poquito, pero confiamos en los jugadores en todo momento, por eso vinimos hasta acá, por eso vinimos hasta acá. Y ahora, y ahora, hasta la final, vamos a ver y vinimos a jugar 7 partidos. ¡Terminó el primer partido!